Y nos vamos a saltar Algún tiempo atrás Sin escribir Que nunca se pierde Se pierde chance Las campas de la voz Todo el mundo saltando y cantando Arriba Y nada más grita Para todas las mujeres Nada No digas que me quieres No me digas que me atoras Que me amas Que me extrañas Que no te creo nada Nada Que no más que estoy sufriendo Por favor no me digas Que si no te estás sufriendo Que tus lágrimas son falsas Ingrata No me digas que me adoras Se te nota que en tus labios Ya no hay nada que te puedas ofrecer a esta boca Por eso ahora Yo sé que me diste Porque te encuentras De mi camino Por eso ahora Que estoy tan triste No te quiero que en tus labios Y me eres tu pez Tú Tú vas Tú vas a mi Maldúr Tú Tú vas Tú vas a mi Todo el mundo saldando ¡Arriba! 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 Tú, tú has, tú has me